Va a posibilitar a todos los socios de Serenidad que quieran adquirir un nivel en el cementerio, en Jardines de Materterra, a través de un sistema prepago como nosotros nos manejamos, la posibilidad de acceder a ello y acá estoy en presencia de Daniel Piven, que es con quien hemos negociado este importante acuerdo y bueno, lo que pretendemos es justamente eso, acercarle a todos nuestros socios esa posibilidad. ¿Una complementación ideal se puede decir para el servicio? Sin duda, sin duda, nosotros venimos trabajando mucho la parte previsional en el tema fúnebre en toda la zona de Libertad y ahora esto con la cercanía que tiene de la Ciudad de Libertad y como ustedes van a ver el confort que se vive y que se da acá, veíamos un complemento muy importante para lo que es nuestro sistema y también porque complementa y sigue la política de lo que es toda la empresa. Aparte, digo, con ese sistema justamente, bueno, el sistema previsional, con un pago X mensual, es quizás un poquito más y pueden tener un servicio diferencial. Sí, así es lo que buscamos, que nuestros clientes así como tienen y obtienen un servicio diferencial en lo que es la empresa fúnebre bajo el sistema previsional y marcamos una diferencia muy importante en toda esta zona del departamento, buscamos justamente lo mismo, que nuestros clientes accedan a este servicio que marca también una diferencia importante con el resto de las ofertas que se dan en el resto del departamento y de la región justamente. Daniel, más allá del entorno que estamos viendo, de lo que significa, ¿cómo se puede explicar esa diferenciación en el servicio? Bueno, creemos que el gran diferencial que tenemos, más allá de la parte, digamos, de parque, lo que ustedes pueden ver en imágenes, es un poco el cuidado de cada uno de los detalles que hacen al servicio de un cementerio. La idea nuestra es que cualquier servicio fúnebre que llegue a nosotros, llegue con la menor carga posible de angustia hacia esa familia que está pasando por un momento tan doloroso, dotándolo de la mayor dignidad y mayor respeto por todos los aspectos que hacen a lo que podemos ofrecer, es decir, un lugar para el destino final de los restos de la familia, del familiar, perdón, en el caso de un servicio en particular, digamos, en el mejor lugar y con el mejor trato y el mejor cuidado que se pueda ofrecer. En el departamento somos el único cementerio parque, el único cementerio privado y creemos que estamos en las mejores condiciones para ofrecer el mejor servicio a nivel de todo el país en lo que refiere a cementerio, ¿verdad? Hoy hablábamos que, bueno, quizás muchos son de Montevideo quienes vienen a utilizar el servicio, ¿no? Con esta complementación, bueno, que el espectro se amplíe también, en este caso, a todo el departamento de San José. Sí, esa es la idea, justamente la idea de la alianza con Serenidad pasa por ahí, por acercar nosotros, nuestra oferta a lo que es el departamento con una empresa justamente oriunda de San José, que conoce profundamente el público y el mercado de San José, y poder llegar con esta oferta a todos, a través de lo que tú mismo le preguntabas hace un instante a Robert, que es el pago de una pequeñísima cuota que en la mayoría de los casos sorprende justamente que con tan poco dinero uno pueda tener una solución de este nivel.